En la vía que conduce de Río Frío a Tuluá fue decomisado un alijo de marihuana tipo Creepy que iba con destino al sur del continente. Dicen las autoridades que Chile se convirtió en la ruta de la marihuana tipo Creepy por vía terrestre, vehículos que cruzan la frontera de Ecuador y después llegan hasta la zona de Antofagasta. Las autoridades encontraron un alijo de marihuana compuesto por 419 kilos ocultos en un camión de estacas. Esta marihuana pues iba oculta en un vehículo que transportaba abarrotes, es un vehículo camión con un remolque adicional en el cual se transportaban dos personas las cuales fueron capturadas en esta actividad operacional. Y es que al negocio le resulta rentable porque un kilo de marihuana en Corinto, Cauca cuesta 160 mil pesos y en Chile puede costar hasta 15 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!